El Loan que vino a visitarme por primera vez y bueno, desapareció, que es libre y le guarde todo mal y peligro y que le devuelvan su casa. A Loan por lo que se ha perdido, lo han llevado. Eso todo es mi pedido. Me duele el alma, estoy quedando con el corazón, me va a dar llorando por el nieto que me ha pedido. Recién me llamó uno de Buenos Aires y me dice, no le buscas por los montes, a lo mejor está por las raíces, los huecos, los árboles. ¿Qué puede ser Enduro? ¿Un bomberito que le lleve? No sé. Yo en el Vale es sano, vivo y yo como sea quiero saber algo de él porque no se sabe nada. ¿Qué hicieron con Loan? Que hablen los culpables, los que estaban ahí con Loan. Tienen que saber dónde está Loan. ¿Qué hicieron con Loan? ¡Justicia! ¡Justicia! Que hablen, que digan la verdad, no es nada más. Queremos a él, Loan. ¿A dónde está Loan? ¿Y quién se lo llevó a Loan? El abogado es Jorge Monti, es uno de los dos abogados, el otro es el doctor Hanson, de la pareja que conforman Fierrito Ramírez y Mónica Mijapi. Y sonaba, sonaba y abrimos la bolsa y eran dos celulares. ¿Eran dos celulares? Pero para, ¿uno de esos estaba sonando una música o sonaba como una llamada? Sonaba como algo, sonaba una música, pero estaba sonando. Entonces, ¿por qué hacía como que sonaba? ¿Liberaba también? No. ¿Estaban quemados? No, nada que... No, estaban intactos. Intactos, están intactos. O sea que ahora estos celulares que van a encontrar tienen rasgado el vidrio uno y el otro estillado. Están estillados, sí, ya no sirven. ¿Llegaste a tener un cargador? Pero no tengo problema. No, no. No, 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 porque ya ni tenían el cargador, porque eran viejos. O sea, este cargador que dicen los testigos que pudieron encontrar no son tuyos. No, no, yo no tiré ningún cargador. ¿Sin los cargadores los tiraste? No, el teléfono solo, sin cargador. Acá hay varias gente que... muchas mamás que han vendido a sus hijos. Y se decía que Victoria Callava era la encargada de hacer la documentación. Eso es lo que yo escuché y lo que yo sé. Y ahí vi que el hombre le alzó al nene en la caja de la camioneta de atrás y ella fue para donde estaba yo. ¿A qué nene? A Loan. Y ella fue para donde estaba yo y me dijo que... ¿Usted está segura que era Loan? Sí, era Loan. ¿Ese nene? Ese nene era Loan. ¿Cómo estaba el nene? ¿Qué condensas? Estaba como desmayado. ¿Cómo le va? No, yo estaba... pero me agarraron de sorpresa. No entendía para nada. Te digo más, yo fui colaborador de la justicia porque me presenté en forma voluntaria a la fiscalía a declarar. Los primeros días usted se presenta cuando todavía ha sucedido a declarar. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué vuelvan a ir a voluntarios? No me gustó lo que estaban haciendo. Yo que estaba trabajando mal. Exactamente, no me gustó lo que estaban haciendo. Era una... bueno, no sé. ¿Qué hicieron con Loan? ¿Qué sabe ella de Loan? Porque ella tiene que saber algo porque ella la llevó. Yo creo que esto no hubiese estado pasando si el primer día cambiaba la investigación. Quiero encontrarlo sano, vivo o como sea, quiero saber algo de él porque no se sabe nada. ¡Venemos a Loan! ¡Venemos a Loan! ¡Venemos a Loan! Muchísimas gracias a mi pueblo de Nueve de Julio por el apoyo. No sé qué hicieron con Loan, pero estoy convencida que tiene que... Primero que lo entregaron, ahí y cuidado porque ya se sabe que los que estuvieron en el Naranjal, esos dos matrimonios, levantaron el niño. ¿Quién de ellos? No lo sé, no lo sabemos. ¿A dónde lo llevaron? ¿Qué hicieron con Loan? Pero la policía está implicada. ¡Vivo lo llevamos! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo lo llevamos! Hay seis días de desconcierto, de incertidumbre, de nada prácticamente. Decía la madre Peloni recién, ¿a dónde lo llevaron? ¿Quién lo tiene? ¿Qué hicieron con él? Cantaba la gente atrás, vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Pero hoy, hoy podemos decir que es el primer día donde nadie lo busca. No es que no podamos mostrar un rastrellaje, es que no hay. Ya la policía no está buscando absolutamente nada y lo que viene ahora, lo que planteaba tanto Marcelo como Juan, viene el camino de la consolidación de la impunidad. Como tantas otras causas en la Argentina, que tuvieron en vilo al pueblo, donde pusimos la mirada y donde no hay absolutamente nada. O mejor dicho, se consolida fuertemente el interés político de que esta causa quede planchada. Mientras tanto, el gobernador Valdés, ¿qué se sabe? Hoy hubo una reunión de gabinete, donde llamó la atención la presencia en el gabinete, además de muchos funcionarios, del fiscal de Estado. Y la novedad por estas horas es que la provincia de Corrientes, el gobierno de la provincia de Corrientes, pidió sumarse como querella en la causa. Y eso, básicamente, tiene dos motivos, o uno principal. Que es la posibilidad de poder acceder al expediente, y que en este momento se encuentra en secreto de sumario. Entonces, de alguna manera, que el gobierno pueda tener a la vista cuáles son las declaraciones de los imputados, cuáles son las declaraciones de los testigos, y esto le permitiría también reaccionar de alguna otra manera, teniendo en cuenta que viene haciendo un papelón atrás de otro el gobernador Valdés. Entonces, deja de lado el discurso de, bueno, que intervenga la justicia, nosotros no tenemos nada que ver, ya cometimos un error, no vamos a cometer otro, y se involucra personalmente el gobierno o el gobernador en la causa, pidiendo ser parte de la querella. Ya abro la mesa, ya vuelvo con el caso Loan, a propósito de esta idea. El poder calla, el poder otorga, 46 días sin nada. Gracias. 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 Gracias.